Y a dos horas de quito por la vía Calacalí, la Independencia, vamos hacia Mindo. Este recorrido inicia en un poblado del noroccidente de Pichincha, conocido por sus numerosas especies de aves que habitan en un bosque donde pequeñas casas de bambú están inmersas en la naturaleza. En Mindo River en realidad tenemos muchas alternativas para nuestros huéspedes. Nuestro producto estrella es el glamping, es un área de glamping que son unas burbujitas que están frente al río y es un ambiente muy familiar, tanto para parejas como para familias. Es espectacular. Despertar con el susurro del agua entre las piedras, caminar al aire libre, degustar de su gastronomía y visitar a pequeños amiguitos son algunas de las actividades que usted podrá disfrutar en Mindo. Muy hermosa Mindo es la naturaleza, la aves, la mariposa, la tranquilidad que nosotros necesitas. El bosque nuboso marca la transición entre la sierra y la costa. Y en Minyuy Park usted podrá sobrevolarlo y desde una telesilla observar los bellos paisajes que ofrece el chocó andino. Minyuy Park es un espacio diseñado para que la gente pueda disfrutar en familia o entre amigos. Tenemos el teleférico montañero que es un sobrevuelo prácticamente del bosque nublado. Es la oportunidad de conocer y de disfrutar el bosque desde arriba. Los amantes de la adrenalina podrán recorrer 1200 metros en estas telesillas y observar los paisajes que ofrece el chocó andino. Mindo, destino escogido para vivir una mágica y colorida aventura Ecuador. Mindo, destino escogido para vivir una mágica y colorida aventura Ecuador.